Y ayer te contábamos que tuvimos un fin de semana cargadito de actividades, culminaciones del Día de las Infancias, pero también el Día de la Primavera, el recibimiento del Día de la Primavera de diferentes localidades. Te vamos a mostrar las imágenes de lo que fue el gran festejo en la ciudad de Roldán que se vivió en el Paseo de la Estación, allí con una bicicleteada, con carmes y también con Josgo en vivo a cargo de mi bonita cumbia. Lo intentamos, pero no pudo funcionar, yo hice las cosas mal, yo sí me enamoré. Me dijiste que no sentía nada por mí, si contigo dormí, que te olvides mejor, que no te busques, que no te llames, que otra persona tiene la llave para entrar en tu vida. ¿Qué voy a hacer cuando tenga ganas de darte un beso? Lo que voy a hacer será tan tonto, hacerle caricias a la pared. No saldré a buscarte con la intención de volverte a ver. Me moriré cuando te miro rezando a otro, me moriré hace un par de días que te marchaste y mírame, yo tan solo quiero recuperarte, vuelve otra vez. Sigue la cumbia, sigue la cumbia, muy bonita cumbia. Lo intentamos, pero no pudo funcionar, yo hice las cosas mal, yo sí me enamoré. Me dijiste que no sentía nada por mí, si contigo dormí, que me olvides mejor, que no te busques, que no te llames, que otra persona tiene la llave para entrar en tu vida. ¿Qué voy a hacer cuando tenga ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer? Será tan tonto, hacerle caricias a la pared. Me moriré cuando te miro rezando a otro, me moriré hace un par de días que te marchaste. Y mírame, yo tan solo quiero recuperarte, vuelve otra vez. No intentamos, pero no pudo funcionar, yo hice las cosas mal, yo sí me enamoré.